¡Hey! El día de hoy, nuevo video El día de hoy, trata sobre otro nuevo reto Ya hicimos, si hago un pase, termina el video Si me hacen gol, termina el video Pues ahora vamos a hacer, si yo meto gol, termina el video Estamos en Ultimate Team, esta es mi plantilla Vamos a buscar rival y a ver que sucede Ya nos encontramos rival y el rival es Ok, un rival fácil O sea que le tengo que meter un gol ya de una Porque pues, no manches, es un rival muy fácil Bueno, empieza el partido, a ver que nos depara este partido ¡No te pases, loco! No para el defensa, güey, ya era el gol Ahí estaba el gol Mira Ah, no pasó, eh Ya tardé, eh Rival fácil, no sé qué, mira Por hablador Ahí está, ahí está, nos vamos, nos vamos Odega 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 Loco Güey, estoy hablando menos defensas Ah, es ese No sé qué hacer, güey Ese portero de Stotti ¡Loco! ¿Ya no? ¿Ya no? Güey, ya no sé qué hacer con ese portero, eh No sé qué hacer No, eh No puede ser que me vaya al primer tiempo y que no haya metido un gol, güey Y ahorita me va a meter el gol Que es lo más chistoso Ah, ok, no pasó No puede ser, eh Ahí está Odega 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 Güey Güey Ya, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Vámonos, denme Eh, penalti 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 Esta es Ya, si falló esto ya no sé qué hacer, güey Si falló esto ya no sé qué hacer Si falló esto ya no sé qué hacer ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!